buenos días amigos aquí desde jalapa veracruz mandándoles un saludo y observando bueno ustedes por aquí que estamos en zona de jalapa esta parte es el cofre de se ve lo que sería el cofre de perote y miren ya se observa por ahí algún incendio forestal todavía no he checado información todavía no se envíen cosas pero bueno aprovecho porque estoy en la parte alta de mi casa entonces para hacer estas tomas y ver qué aquí corresponde esto obviamente evidentemente es un incendio forestal pero bueno se los paso ahí este dato tenga mucha precaución porque de verdad esta ola de calor todavía va para largo así que este tipo de incendios pues se da se da el clima propicio para eso sale entonces le mando un saludo soy eva barona de jalapa veracruz pay